AMLO, VIDA PRIVADA DE UN HOMBRE PÚBLICO Jaime Avilés AMLO, VIDA PRIVADA DE UN HOMBRE PÚBLICO Primera edición impresa, 2012 Derechos Reservados Copyright 2012 Jaime Avilés Primera edición digital en Polemón Libros, Derechos Reservados Copyright 2018 Juncia Avilés y Julio Avilés Derechos Reservados Copyright 2018 Libros Polemón Polemón.mx Twitter.com Facebook.com Edición, diseño de portada y formación, Lilian Alejandra Robles, Fotografía, Rodrigo González Iníez, bajo Creative Commons Atribución Compartir igual 2.0 Queda estrictamente permitida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía, el tratamiento informático y el aprendizaje de memoria onda Ray Bradbury. Esta edición ha sido posible gracias a las donaciones del público lector de Polemón semanario mensual que sale todos los días a veces. Si apostaste a este proyecto y te gustó, sigue metiéndole dinero bueno al periodismo de los buenos cambios. ISBN, en trámite. AMLO, VIDA PRIVADA DE UN HOMBRE PÚBLICO, Jaime Avilés Para Juncia y Julio, Jaime vive en sus sonrisas. Índice Prólogo 9 Advertencia 15 Introducción 19 AMLO 23 La expropiación de Televisa 26 Esas tierras, esas aguas 43 Tukta 55 De Tukta a Copilco 71 Del Poder a la Oposición 90 El Segundo Éxodo 107 Las Empanadas de Rocío 143 El Dolor Social 173 El Dolor del Strike 174 Panistas, la Otra Cara del Complot 189 El Odio 202 Violetita 231 Prólogo a la Edición Polemón En 2012, Jaime Avilés no descansó en su tarea de presentar su libro AMLO, Vida Privada de un Hombre Público. Era un libro, nos decía, de campaña. Quería que la gente conociera de cerca a Andrés Manuel, que lo viera como lo que es, un hombre comprometido, que ha luchado por el país y que ha entregado su vida entera a transformarlo. Iba de un lado para otro, que a Nuevo León, que a Sinaloa, que a Jalisco, que a la Ciudad de México, que a Tabasco. Llevaba siempre una maleta con los libros, los que cupieran. Los ofrecía a 100 pesos, pero, a quienes lo ayudaban a venderlos, les decía, si acaso hay gente a la cual no le alcanza, jazel un descuento. No sabemos cuánto impacto tuvo el libro en las personas ni a cuántas les cambió su intención del voto. No tenemos los instrumentos para medirlo, y desconocemos si se pueda medir. Solamente poseemos claridad en el efecto que tuvo el libro en nosotros y en nuestros conocidos. AMLO, Vida Privada de un Hombre Público es uno de los textos periodísticos más valientes y bien logrados que hemos leído. Y es que reúne varias características, es un libro comprometido, bien escrito, bien planteado y bien acomodado. Es un libro directo, que dice algo y lo dice de forma magistral. Es un libro que recoge lo mejor del periodismo y lo pone todo junto, conectado, una mezcla de géneros. Es un libro digno de los mejores libros de la literatura. Jaime Avilés era un maestro de la crónica. Por más que hemos leído a buenos y muy renombrados ejemplos del boom del periodismo narrativo latinoamericano, no encontramos a ninguno a la altura de los escritos de Jaime. Este libro que el lector tiene hoy en su pantalla, o en sus manos, si acaso adquirió la edición impresa, es uno de los mejores ejemplos de la pluma de Jaime. Y claro, de su forma de pensar, decir y narrar. Jaime cuenta sus historias propias y las va mezclando con la historia de México, la de las injusticias y de las desdichas del pueblo mexicano. Todo eso lo enlaza con la trayectoria de AMLO y lo narra en un mismo texto. Lo describe tan bien y tan fluidamente que uno no se entera que está aprendiendo de la historia de Jaime, de la historia de México, de la trayectoria de AMLO y de las historias de las injusticias y de las desdichas del pueblo mexicano. De verdad que, quien lea este documento, encontrará que Jaime fue un genio. Este libro, además de ser uno de los ejemplos más importantes del periodismo narrativo mexicano, es también un retrato de uno de los personajes más importantes en la historia de México, Andrés Manuel López Obrador. Pero no desde las fórmulas fáciles, de perfiles mal logrados, mal planteados, mal investigados y, o, desinformados. No, la historia que cuenta Jaime es la historia desde lo cercano y lo humano, desde la forma en cómo se fue conformando el liderazgo mexicano más importante de la segunda mitad del siglo XX, y seguramente de la primera mitad de la centuria XXI. Jaime Aviles retrata a Andrés Manuel de forma magistral. No hay, en la literatura periodística actual, y mucho menos en la académica, mejor fotografía de AMLO que la que él hizo. Y conforme pasa el tiempo, nos damos cuenta que no la habrá. ¿Por qué reeditar, ahora en Polemón, AMLO, vida privada de un hombre público? Jaime hizo este documento como un libro de campaña, pero le salió una obra maestra. Desgraciadamente, el libro ahora es inconseguible. Muchas veces nos han preguntado que dónde lo venden, y nos quedamos sin respuesta. Un día de principios de 2017, Jaime nos dijo, deberíamos actualizar vida privada. Nosotros, encantados y emocionados, le dijimos que sí, que lo apoyábamos. Él tenía esa intención, pero ya no pudo. El maldito cáncer. Desde Polemón, incapacitados para actualizarlo, decidimos poner en circulación de nueva cuenta el texto original escrito en 2012. Porque la obra, que es enormemente buena, se lo merece. Y porque, de nueva cuenta, estamos viviendo una andanada de mentiras en contra de Andrés Manuel que hay que combatir con la verdad. Y Jaime supo plantear esa verdad, de forma inigualable, en esta obra. Va por ti, Jaime, va por Andrés Manuel, va por lo que representa, y va porque queremos que la esperanza no se nos muera con este PRI-PAN PRDMC que quiere robarse todo y dejarnos con nada. Con esta edición, además, queremos demostrar que, aunque Jaime ya no esté entre nosotros, sigue explicándonos el mundo. Y claro, sigue luchando por la transformación de este país. Y estamos convencidos que, esta batalla de 2018, aunque no esté físicamente presente, sí la ganará. César Huerta, Jorge Gómez Naredo A los hombres y las mujeres libres de México A la memoria de mi tatarabuelo, el general Viviano Dávalos, a quien Maximiliano rindió su espada en Querétaro. En recuerdo de Carlos Monsiváis, Carlos Montemayor, José Samarripa de la Peña, Rita Guerrero y Luis Javier Garrido. Y con mi agradecimiento a Carmen Lira, José María Pérez Gay, Guillermina Álvarez, Luis Guillermo Pérez, Jesús Ramírez Cuevas, Javier Sacur, Mariana Guerra y Nancy Zúñiga Murrieta. Y con perdón de Eduardo Galeano, por razones que sabrá disculpar. Advertencia Este libro podría cambiar la intención del voto de quienes lo lean. También podría alterar el criterio de quienes piensan que no votar es lo más adecuado para un país destrozado como el nuestro. Estas páginas relatan el saqueo y la devastación que México sufre desde 1982 hasta nuestros días. En forma paralela, ofrecen un retrato de Andrés Manuel López Obrador. Considero pertinente aclarar que las opiniones políticas no atribuidas expresamente a él, así como la interpretación de los hechos históricos que aquí se narran, son responsabilidad única y exclusiva de la bajo firmante. Jaime Aviles Se perderán vidas humanas inocentes, pero valdrá la pena Felipe Calderón y Nojosa enero de 2007. Cuando en un país se suprime el Estado de Derecho, eso implica una pérdida para todo el mundo Doris Lecín. El viento se llevará nuestras palabras. Un dirigente puede arriesgar su vida, pero no puede poner en peligro la de los demás Andrés Manuel López Obrador. Introducción México y el gobierno del mundo El pacto El gobierno del mundo llegó al poder en 1945. Los vencedores de Alemania se repartieron Europa. Estados Unidos, Inglaterra y Francia se quedaron con Europa Occidental. Europa Oriental fue anexada al Imperio Soviético, un territorio inmenso que llegó a extenderse desde Berlín hasta el Estrecho de Bering y desde el Polo Norte hasta las fronteras de Irán y Afganistán. Al aplastar a Japón, Estados Unidos salvó a China de su peor enemigo. Cuando Jiro Ujitou se rindió ante la bomba atómica en 1945, China se desembarazó del dominio japonés y maotomo Pekín en 1949. Dos años antes, Gandhi había derrotado pacíficamente al Imperio Británico, que estaba exhausto después de batallar contra Hitler. En 1948, Estados Unidos implantó en Palestina el Estado de Israel. El gobierno del mundo mantuvo al mundo en un relativo equilibrio de 1945 a 1991. La sumisión de América Latina a Estados Unidos era parte de ese equilibrio y nunca estuvo a discusión. Fidel Castro no derrocó a Fulgencio Batista con apoyo de Moscú sino de Washington. Pero cuando proclamó la adhesión de Cuba al bloque soviético, la Casa Blanca se llevó la sorpresa de su historia y a punto estuvo de desatarse la guerra nuclear. Fuera de eso, los partidos y movimientos de izquierda de América Latina jamás recibieron ayuda del Kremlin para tomar el poder, la Unión Soviética siempre respetó el pacto que hizo con Estados Unidos en 1945. Por lo tanto, cuando la Unión Soviética se desintegró, en 1991, nada cambió en América Latina. Pero el nuevo gobierno del mundo se volvió más pequeño, más poderoso, más nocivo y más incompetente. Hoy por hoy, la Tierra tiene 7 mil millones de seres humanos. Gracias al gobierno del mundo, la mayor parte de la riqueza mundial está en manos de unos cuantos millones de millonarios. Al mismo tiempo, más de 2 mil millones de seres humanos no tienen asegurada siquiera una comida al día. Entre otras razones, porque su ingreso promedio es inferior a 2 dólares diarios. Los graves desequilibrios económicos, sociales, ecológicos y políticos que afligen a la humanidad, debido al fracaso del gobierno del mundo, son los mismos que atormentan a México. Los invasores. En 1521, naves de procedencia desconocida atracaron en la costa del Golfo de México y sus tripulantes declararon que a partir de ese momento toda la tierra que marcaran con la vista pertenecía al rey de España y al papa de Roma. Quienes los oyeron proferir tales disparates no comprendieron una sola palabra, pero supieron que les acontecerían terribles sucesos. Aquellos extranjeros desmantelaron las estructuras políticas de los pueblos que hallaron a su paso y las sustituyeron con las instituciones medievales de Europa. Tres siglos después, esas instituciones se convirtieron en un país sin pies ni cabeza, políticamente independiente del trono de España, pero económica y socialmente en la ruina, y todavía sometido al papa. 50 años más tarde, un grupo de políticos e intelectuales, encabezados por un gran visionario como lo fue Benito Juárez, logró que México se independizara también política y económicamente de Roma. Y en 1867, esos intelectuales y su líder consolidaron un Estado Nacional que, sin dejar de experimentar cambios muy profundos, prolongó su existencia durante 120 años. En 1982, otros hombres de procedencia desconocida se introdujeron en las arcas del Banco de México y proclamaron que desde ese momento todo el dinero que abarcaran con su vista pertenecía al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Quienes los escucharon decir tales barbaridades tampoco entendieron una sola palabra, los recién llegados hablaban en tecnócrata, una lengua ajena por completo a la nuestra, pero adivinaron que con ellos las cosas no iban a terminar nada bien. Los nuevos invasores destruyeron las estructuras políticas, económicas y sociales del Estado Nacional Mexicano, vendieron sus principales riquezas y se hicieron muy ricos ellos mismos. Pero no edificaron nuevas instituciones. Se dedicaron de lleno al vandalismo, el saqueo y la devastación. Este libro cuenta cómo ha sido la destrucción de nuestro país en los últimos 30 años. Una destrucción que cuenta con las simpatías del gobierno del mundo. Una salida es posible. La tierra gira alrededor del sol como una bola que eleva su temperatura a cada vuelta. La violencia que en todos los órdenes comete la especie humana contra el mundo no es un peligro para el mundo. Pero amenaza con destruir las condiciones ambientales que permiten la reproducción de la vida humana en el planeta. Es una violencia suicida, si la humanidad logra derrotar a la naturaleza, no desaparecerá la naturaleza. Desaparecerá la humanidad. Las rebeliones populares que derriban antiguas dictaduras, las protestas de jóvenes indignados que se multiplican por el orbe exigen profundos cambios en el gobierno del mundo. Es obvio que, desde México, poco o nada podemos hacer para solucionar los enormes problemas del mundo. Lo que sí podemos hacer, sin duda alguna, es iniciar una nueva etapa histórica en México para empezar a solucionar los enormes problemas de México. He aquí una propuesta.